El mundo de los alimentos está lleno de antioxidantes y la lista es muy larga, la puedes encontrar en internet o en algunas enciclopedias. Para este pequeño espacio he escogido los más comunes. Las naranjas por ejemplo y todos los cítricos, también tienes el tomate que te va a proveer de vitamina C y licopeno, entonces aumenta simplemente el consumo del mismo en ensaladas, jugo y salsa. Los vegetales, preferiblemente los verdes, son excelentes. El café es muy bueno para después de las comidas te sientas súper activo y creativo. Por último está el té, que es el secreto de la longevidad de los orientales y es un excelente diurético. En su próxima visita al mercado no puede dejar esta lista.